Antes que nada quiero recordarles acerca del torneo de la Copa Oriente este domingo 6 de octubre a las 11 de la mañana en la plaza de 28 de la Ciudad de México. Es viernes, hay capítulo de Beyblade Burst y vamos a resumir y penalizarlo. Comenzamos en la arena central de la Isla Batalla. Drom acaba de perder por final explosivo contra Aiga y está dos puntos por debajo en el marcador. Nuestro querido ser ahora lo sabe y se encuentra aún muy impactado por el poder del flujo abundante del joven mono. Los victorianos lo notan y están muy consternados por la situación. Pero si hay algo bueno de tener 2D y Q es que puede salir de todas esas situaciones mentales fácilmente. Así que un ligero grito, un sangrado cerebral y estamos listos para continuar. Viajamos a la dimensión introspectiva y Dragon le dice que aún pueden hacerlo. Drom está jugando demasiado cómodo y ese no es su estilo. Para ganar a Aiga se debe dar todo de sí. Drom lo entiende todo ahora. Si quiere la victoria deberá combatir fuego con fuego. Ataque contra ataque. Aiga también viaja a su dimensión introspectiva y Aquiles le dice que no deben confiarse. Y necesitan finiquitar el asunto lo antes posible. Así que cambia de modo su disco y su driver. Intercambian algunas palabras y estamos listos para la segunda ronda. Lanzamiento de botella contra el destructor de la humanidad. Dragon intercepta la trayectoria de Aquiles y lo golpea fuertemente. Dragon shoot. Y ahora el rojito está siendo amartillado en el centro del estadio. Aquiles contraataca con Union Shield. Y Dragon sale por los aires. Cae al borde del estadio y en un movimiento sin sentido en la física newtoniana, acelera y usa la pendiente para impulsarse hacia arriba. Cae en el borde superior y parece que pierde el control de su Bey. Salta e invoca a Dragon en el aire. Deciden ir con todo y Drom finalmente alcanza un flujo tan brillante como el de los demás. Delta, Aiga y Tango se percatan del avance de nuestro protagonista y Dragon parece ser imparable. Aiga invoca a Aquiles pero es demasiado tarde. Es hora de ponerse serios y final explosivo para Tromcoreo. El marcador está empatado a dos. Todos celebran el tan brillante acontecimiento. Viajan a la dimensión introspectiva y Dragon le dice que finalmente han alcanzado un flujo abundante en condiciones. Ahora Aiga es el que no puede consigo mismo y cambia a modo de ataque. No solo eso, ha sacado la Union Sword y nos preparamos para la tercera ronda. Comienza la batalla y se encuentran en el centro del estadio, pero Dragon es el que sale por los aires. Dragon cae sin mucho control en la zona superior de nuevo. Bollstinger. Duro contra el muro y sale rápidamente contra Aquiles. Union Defense y el rojito desvía el ataque sin mayor complicación. Dragon cae a duras penas y Aquiles ya está ahí para impactarlo de nuevo. Invoca a Dragon una vez más y otra vez un flujo abundante completo. Aiga invoca a Aquiles, que porta también el nuevo poder de su espada y flujo abundante. Ambos base recorren ferozmente el estadio mientras lo llenan de su polvo de hadas. Usan la pendiente para impulsarse. ¡Es hora de ponerse serios! ¡Ve, mi Chousy, invencible! Impactan fuertemente y la arena se llena de ondas de choque. Los Bays se repelen y salen del estadio. Final por salida, el marcador es 3 a 2. Drom tiene un nuevo sangrado cerebral y cae rendido. Los Victories celebran la grandeza en la derrota. Aiga levanta a Dragon y se lo entrega a Trororororom. Le agradece por la batalla y otro sangrado cerebral. Si este sigue así, no llega a Marzo. 4-0 contra Amane, 3 a 2 contra 0 ahora y el que nos queda es Delta Akane. Se imbuye en las llamas de la oscuridad de Diávoros y así terminamos el capítulo de esta semana. Creo que no hay mucho que decir sobre este episodio. Muy buena batalla, pero creo que, hablando de la construcción, es bastante deplorable. Y decirle mediocre ya es mucho. No tiene mucho sentido que Drom logre despertar su Gold Turbo perfecto, entre comillas, justamente en la batalla siguiente de que despertó el nivel 2. O sea, la verdad no hay mucha lógica ahí. No hay construcción aquí. Realmente son simplemente power-ups que se sacan del tubo rectal. Pero bueno, lo más interesante de todo este viaje de batalla está a punto de comenzar. Delta es la clave para sacar a esta serie del depósito fecal en el que se encuentra. Y, dependiendo de cómo lo desarrollen, veremos si logra superar a Turbo o simplemente será otra temporada para la basura. De momento ya veremos a uno de los portadores de los Bays con Mugen Locke. Curiosamente su cara tiene la misma forma de su B y eso me parece bastante extraño. Y bueno, mientras tanto podemos esperar que al menos interesante sí será el próximo capítulo. Y hasta aquí mi resumen, opinión y análisis del capítulo número 27 de Beyblade Burst GTH, como sea que le quieran decir. Si no han visto los episodios anteriores, están allá arriba en la i para que vayan y los chequen en nuestra bonita y super sexy lista de reproducción. Y, si quieres ver este capítulo subtitulado al español, te invito a que también en la i vayas y busques el canal de Muex777, que él te dirá cómo, cuándo y dónde podrás acceder a este contenido. Yo soy Alex Castillo y les recuerdo que siempre, siempre sean luz, sean muy felices, coman frutas y verduras y nos vemos hasta el siguiente video directo, lo que sea que nos traiga el destino. Y Larry Trip, con LBL.